¿Qué es la sesión de hoy? Algunas de sus motivaciones, retos, obstáculos, logros y recomendaciones para personas que también están empezando ese viaje de emprender una vida artística y una carrera en el cine y las artes visuales. Y mi primera pregunta para ambas, tal vez les pido que viajemos un poquito en el tiempo a esos primeros momentos o recuerdos donde ustedes se dieron cuenta que querían perseguir una carrera en las artes. Entonces toda historia o todo héroe o villano tiene ese momento de origen, de la historia de origen, que hay una serie de sucesos, un momento, una realización donde te das cuenta que hay algo que vale la pena perseguir. Y me gustaría preguntarles cómo fue eso para ustedes. En resumen, ¿cuál es su historia de origen como artistas y cineastas? Bueno, buenas noches. Yo siento que mi historia de origen empezó hace varios años, que primero como artista, primero me empecé a formar como bailarina, pero después cuando empecé a conocer el cine, como que tuve un punto en el que no me sentía como identificada con ningún tipo de cine, que yo decía como, es que esto está muy lejano, porque estaba muy acostumbrada a ver películas estadounidenses y europeas, que era como algo muy lejano a mí y dirigidas por hombres aparte, entonces era como que una perspectiva muy diferente. Entonces cuando empecé a ver cine como ya dirigido por mujeres latinoamericanas, siento que ahí me encontré, o sea, yo dije, ok, si hay algo más allá, con lo cual me puedo sentir identificada y puedo conectar con otras mujeres. Entonces siento que así fue. ¿Y tienes algún ejemplo de alguna obra en específica o algún artista donde dijeras, esto sí me inspira y me abre a la posibilidad de que yo también puedo perseguir este camino? Sí, recuerdo que fui a una como muestra vecina hecha por mujeres aquí en Guatemala, y recuerdo que pasaron Mustang, que es una película, si no estoy mal checa creo que es, algo así, que es de Denise, no me recuerdo su apellido, pero es de Denise algo, y que esa película fue como el Realization, que fue muy linda. Genial, muchas gracias. ¿Y para ti? Es muy difícil la pregunta porque trato de pensar desde dónde nació el bichito, de contar historias o el bichito, yo creo que desde el colegio yo era la encargada de hacer los videos, la encargada de armar los guiones de las obras de teatro, o sea, de toda la vida tenía un instinto de que decía, yo no sé qué voy a estudiar, pero lo que quiero estudiar tiene que ser algo con comunicar, eso era lo único que tenía claro, que no me iba a ir por las matemáticas, ya sabía por lo que no me iba a ir, pero sabía que quería comunicar, y en ese camino dije, capaz que me voy para periodismo, o capaz que me voy para teatro, como que estaba como buscando el lugar, y fui a mi universidad, donde dije, ¿me pueden mostrar la carrera de teatro, de periodismo? No, es que justo, preciso, no hay nadie, pero hay gente de audiovisual, ¿te gustaría conocer esa carrera? Audiovisual, ¿y qué hacen en audiovisual? O sea, desde ese lugar llegué a mi universidad, y me llevaron a los estudios de televisión, me llegaron a los transfer, empecé a ver un montón de cosas, y dije, ¡ay, qué entretenido! Obviamente llegué a mi casa, mamá, quiero estudiar esto, y como, ¿pero por qué? ¿Estás loca? Búscate algo más normal, o sea, más que, sí, que te vaya a morir de hambre, y típico que los papás no te creen nada, pero yo le dije, es que intuyo que voy por allá, y creo que lo que me hizo como más click, que dije, ¡ay, me encanta esto! Creo que fue, por primera vez, en primer año, que tuve un profesor de documentales, y que nos mostró el documental El hombre aparte, de Ivano Snobikov, y yo dije, ¿esto es un documental? No puede ser, si esto parece una ficción. Pero, ¿y cómo lo hicieron? Pero, ¿cómo no sé? Y ahí como que se me puso el bichito, que dije, ¡ay, parece que por ahí me gusta la vaina! Y después, claro, después me fue a una especialidad de guiones, después hice el máster en documental, y ahí como que dije, ya, por acá voy, ¿sí? De hecho, me da muchísimo pudor, que hoy día vimos en Lectra, fue mi primer trabajo universitario, entonces me da un pudor gigante, lo haría de nuevo, se nota que está re sobre musicalizado, súper leído. Aparte que para ese trabajo, nosotros teníamos un pie forzado, que todos los que hiciéramos un trabajo, tenía que ser biográfico, tenía que haber recreaciones, tenía que haber boceno off y música. O sea, nos dijeron, cada uno tiene que hacer un biográfico con todos estos pies forzados. Entonces, sí, quizá hay uno cuando, yo creo que más de 10 años que no lo veía, entonces hasta me llegué a emocionar por ver a mi papá, qué bonito, pero obviamente trajo sus malas repercusiones este trabajo, y que fue la primera vez que se me ocurrió hacer algo personal. Bueno, para los que vieron mi película saben que de esto me salté al pacto de Adriana y que otra vez mi familia no me quiso, pero bueno, por ahí fue el inicio. Genial, y hablando de inicios, tuvimos la oportunidad de ver varios trabajos de ambas. Uno de los, creo que de los puntos más críticos en un proyecto es ese momento donde se descubre que hay una oportunidad que perseguir, y en este espacio hablamos mucho de emprendimiento, y a mí personalmente me da mucho la atención el término emprendimiento desde su punto más básico, que es visualizar algún proyecto, una realidad distinta, un sueño, y mover recursos, esfuerzo, trabajo, para que eso se vuelva una realidad. En el caso de los proyectos que vimos, preguntamos cómo surgió esa idea inicial que le dio vida al proceso que luego se convirtió en las obras que vimos, y después tengo algunas preguntas acerca de cómo esto evoluciona y cómo cambia de proyecto en proyecto. Pero, ¿podrían contar cómo fue la concepción de alguna de esas ideas de los proyectos que vimos? Bueno, Electra fue un trabajo de la escuela, biográfico, y claro, cada uno puede hablar de cualquier cosa de cada uno. Yo podría haber hablado que me crié con mis abuelos, podría haber hablado qué pasó con mi mamá biológica, me podría haber ido por cualquier rama, sin embargo, en ese minuto, mi vínculo con mi papá siempre estuvo como en un gris muy complejo. Nos amábamos por sobre todas las cosas, pero su esposa nunca me quiso. Entonces, claro, no hablo de eso en la película, o sea, nunca menciono a la esposa de mi papá, pero bueno, digo, esa fuerza se vuelve a encargar de separarnos. Bueno, entonces, entre línea, igual fue un medio de soltar también lo que tanto tiempo me guardé. Y la concepción del proyecto subsuelo es que yo siempre salía del trabajo y tenía que cruzar un puente para llegar a mi oficina, y un día vi una cama. Y dije, hoy la gente que anda tirando camas en el puente, que no les da vergüenza y qué sé yo. Al otro día veo una tele, al otro día veo una nevera. Dije, ¿qué está pasando abajo del puente? Entonces, como que fui testigo de cómo se puso debajo del puente un montón de familias, pero todos los días veía algo nuevo. Entonces, dije, ¿qué es esto? Como que no entendía nada. De hecho, a veces me quedaba toda la tarde mirando cómo funcionaba la dinámica, como, almorzar, niños. Y era como una dinámica normal, pero al aire libre. Era como una casa en vitrinas, no sé. Entonces, yo como soy tan zapa, bajé a conversar con la gente. Y ahí me enteré que lamentablemente, como siempre en mi país, en Valparaíso se incendian las casas. De hecho, ahora hace muy poquito hubo un gran incendio. Entonces, todas esas familias perdieron sus casas. Entonces, se fueron a Santiago, que es la capital, a manifestarse en el centro de Santiago, en el río Mapocho, donde jamás llegó la prensa. Lo único que llegó fue yo a preguntar qué estaba pasando. Entonces, partí haciendo como sola, con audio, registro de puras entrevistas. Como bajé sin punto de vista, tenía un montón de información que no sabía cómo armarla. Entonces, un día llamé a una amiga, le dije, oye, me acompañé a bajar al río. Ah, pero estáis locas, si es tan peligroso. No, si yo ya soy amiga de todos abajo, no pasa nada. Como, sí, hay gente que perdió su casa, pero no es gente decente, gente humilde. Y mi amiga fue como, ya, ya, ¿qué hora tiene que ser en la noche? Sí, tiene que ser en la noche. Porque como que en el día todos trabajaban, se movían, no había nada. Solo se veían las camas, las cosas, pero no había gente. Y yo le dije, no, tiene que ser de noche. Entonces, fui con Natalia, después fui con Mario, un amigo, y empezamos a hacer registro. Y apareció un concurso en el Museo de la Memoria, por eso están los logos del Museo de la Memoria, que están pidiendo cortos de metraje, de máximo cuatro minutos, de temas sociales, y que sean de observación. Entonces dije, ay, voy a mirar qué material tengo. Y para armar esto, para que no me quedara como un mamotreto de muchas imágenes, como que lo construí de la misma forma como yo miré ese lugar. Es decir, una cámara dentro de una casa, que de a poquito la cámara empieza a salir, de a poquito empieza a salir, de a poquito se empieza a sentir el río, como que es un plano desde que parte, desde el primer plano de unos niños jugando, o sea, muy dentro, y la cámara empieza a alejarse. Y como era una observación, pero igual tengo que decir un mensaje, las mismas paredes decían, vida digna, acá se lucha por la dignidad, por la casa, qué sé yo. Y al final, el plano general de estamos debajo de un puente. Entonces, la forma de construirlo, de una semana para otra, porque así, y bueno, y salimos primer lugar y nos ganamos como, no sé, dos mil dólares. Y en ese minuto yo estaba en la universidad y era como la primera vez que ganaba algo, con algo como un poco improvisado, pero sí, como que eran las exigencias del concurso y adapté el material, que la mayoría, dije, pero tengo la mayoría, son puras entrevistas. Entonces, en ese minuto, claro, ahora que yo ya vivo en Colombia, que trabajo acá y todo, hay un montón de chilenismo, que yo creo que, sobre todo en Cuarto Medio, se deben haber perdido un montón de harto chilenismo, pero claro, para los chilenos, todo entendían la lucha que estaba ocurriendo en ese espacio. Entonces, así nació. Y las otras docu-realities y realities, yo no los creé, a mí me llamaron para ser realizadora de esos lugares y me pareció bacán. O sea, por lo menos también era mi lucha con Cuarto Medio hacer como, así como por abajito, una denuncia a la mala educación chilena, que ese es como el mensaje por abajito, a pesar de que vemos las historias de los adolescentes y nos reímos, lo pasamos bien, pero por abajo está esa puya, como se diría en colombiano, ¿sí? Y bueno, y Match es full televisivo, un tema como súper complicado, porque ¿cómo vamos a hablar de los papás separados si tenemos que llamar a la unión matrimonial? Y nosotros como, ay, pero si ahora hay más separaciones que matrimonio, o sea, como que hablemos de temas que están pasando ahora. Entonces, claro, primero el canal como que estaba reticente a la temática, pero hubo un casting de mucho tiempo, para elegir, como creo que fueron nueve capítulos en total, pero claro, en cada capítulo hay una protagonista y cinco candidatos. Entonces, para llegar a eso tuvimos que hacer un casting de, no sé, yo creo que más de 200 personas, para poder llegar a estos candidatos son para ella, ¿sí? Y bueno, y lo complicado y delicado de ese docushow es que involucramos a menores de edad, y los menores de edad son los que le hacen el casting a la mamá, son los que le aconsejan a los novios lo que tienen que hacer en las citas, o sea, los niños tienen un gran rol dentro de todo esto. En algún momento las amigas de la candidata le eligen al novio, o sea, hay varias como etapas del capítulo que son entretenidos, y yo creo que por eso logramos convencer al canal, pero igual los canales de televisión siguen siendo como bastantes conservadores por la masividad que tienen también. Entonces también acá estamos avalando que está bien que la gente rehaga su vida, que me parece bien y justo, pero hay mucha gente que todavía, sobre todo la gente más conservadora, como que le genera ruido, ¿no? Que hagamos un show de los divorcios, en el fondo. Y solo una pregunta de seguimiento sobre esto que acabas de mencionar, y son dos casos diferentes, uno que parte de tu visión y tus observaciones, experiencias y algo que ya tenía cierto formato, ¿qué herramientas de negociación o la manera como has expuesto tus ideas te permitieron lograr llegar a trabajar con los canales y poder presentar estas ideas que quizá había un poco de resistencia y tensión, pero se logró plasmar lo que querías mostrar? Es que sí, es que los canales funcionan con una línea editorial, entonces uno por mucho que tenga muchas ganas, por ejemplo en el docu-reality cuarto medio, cada capítulo era un tema distinto. Entonces uno, no sé, la falta del padre o la madre en cada joven, o que los padres no están de acuerdo con la profesión que eligen. O sea, cada capítulo tenía un tema, y teníamos un capítulo que probablemente era el mejor de todos los capítulos, y eran dos jóvenes, uno que sale del clóset con los papás y la otra chica que no se atreve a salir del clóset con los papás, pero sale del clóset en la escuela. Entonces, después de haber grabado los capítulos, yo les dije a los chicos, van a salir en televisión, ¿están seguros? Porque ahora o nunca me dicen sí o no, porque si no, no los vamos a seguir grabando, obvio. Y llegan los chicos al otro día, sí, total, el otro año ya vamos a estar en la universidad, entonces ya no me va a dar vergüenza decirle a mis papás, y dije, ¿están seguros? ¿Va a salir en marzo esto? Entonces, antes de marzo ustedes tienen que salir del clóset. Entonces, hicimos un trabajo de hormiguita con los chicos, hablando también con los papás, o sea, muy heavy, y después el canal de televisión lo votó porque nuestro país no está preparado para ver esos temas. Entonces, también es una censura, pero ellos son los jefes. Entonces, a la larga, la línea editorial es lo que manda, versus los documentales, que la línea editorial la llevamos nosotras. Entonces, como que obviamente el hacer películas de autor nos da como la libertad de contar lo que queramos, como queramos, con una finalidad más social, pero sin un canal de televisión que te pide rating, que te pide morbo, que te pide... No, que cuente nomás, no, da lo mismo que no sepa. O sea, como que también hay harta cosa truculenta en la televisión, que yo he trabajado hartos años en televisión, y quizás por eso elegí esta selección, porque no puse ninguna de los largos que he participado, sino que elegí como proyectos como muy distintos entre sí para también como compartirles cómo funcionan los distintos formatos. Buenísimo, muchas gracias. Y para ti, respecto a qué es lo que te inspira a empezar un nuevo proyecto y cómo sabes hacia dónde se está dirigiendo la idea. Yo siento que en mi caso es muy diferente porque varios de los proyectos que he realizado empiezan siempre por en dónde estoy posicionada en ese momento, entonces es como un sentimiento, una situación por la que estoy pasando, o un reto, porque son cosas de la universidad, entonces es como un reto que me propone la universidad. Entonces en el caso del primero, la verdad es que fue un proceso muy lindo, porque todo se desenvolvió desde conocer historias de niñas que han sido abusadas o violentadas por parientes o personas cercanas a ellas, entonces como que a mí me pareció algo muy lindo poder hablar acerca de esto sin llevarlo al morbo, entonces me gustó mucho esta idea. Y ahora con el otro proyecto que fue desde un reto, porque justamente fue para el Sauna of Cinema, que entonces era como hacer esto con música, y en esta idea me pareció unir el baile, que era a lo que me dedicaba antes y con lo que estoy en estos momentos, y era como un adiós a mi pasado bailarina, se podría decir, entonces como que eso fue lo que llevó a hacer estos proyectos. Y para ambas, ¿cómo, si es que ha evolucionado el proceso de lo que te va guiando a las ideas que despiertan la posibilidad de un proyecto nuevo, o la manera en cómo se va construyendo la historia y todo lo que se necesita para lograr plasmarla? Básicamente, ¿cómo ha evolucionado tu proceso creativo y de encontrar historias y de irlas desarrollando? Sí, como que creo que con los años me he puesto más exigente, como que antes, ah, este proyecto, vamos, ah, igual puede ser, como que antes como que iba a todo y ahora como que trato de entrar en proyectos que sean tabú, que sean como quizá incómodos, pero que son necesarios, como que trato de meterme en películas que sean necesarias para hablar de temas que la gente no quiere hablar. Yo sé cómo en la industria, cuál es el tipo de películas que están buscando y no solamente hago películas que le gustan la industria, sino que hago películas donde sepa que no me voy a quedar en la sala de cine, o sea, que sepa que esa película va a llegar a una escuela porque va a aportar en este lado. Entonces, cuando tomé como esas decisiones, me empecé a involucrar, no sé, en el último año, una película sobre una escuela de niños sordos, que ahí supe que está ahí aprendiendo lengua de señas. Entonces trabajé en el último año. Después, ahora estoy en un cortometraje sobre la salud mental, sobre la depresión, que es un tabú, pero todos los días y cada vez hay más suicidio. O sea, es un tema importante, necesario, pertinente, que la gente no le gusta hablar. Entonces, sí, no es que solamente me guste nadar contra la corriente porque soy así, sino porque creo que es necesario hablar de esos temas que a la gente no le gusta porque son importantes. Bueno, el pacto de Ariana, que es mi película, que bueno, sacó a la luz un secreto familiar. Tengo una tía que cometió crímenes. Entonces, ¿cómo voy a tener esa tía y no voy a hacer una película? Entonces, como que, bueno, bastardo, herencia de una genocía, se va a estrenar ahora pronto, ojalá, el primer semestre, que también es sobre un desobediente como yo, que tuvo un papá oscuro y se hace cargo de ese daño que pasó generaciones, ¿no? Que su papá también trabajó con la policía secreta de Pinochet, que es lo mismo que pasó con mi tía. Entonces, la verdad es que si me pongo a pensar, todos los proyectos lo que tienen en común es eso, que hay un tabú que está ahí entre medio y que es importante ponerlo sobre la mesa. Y cuando digo como trascender de la sala de cines, porque, por ejemplo, Catarsi, estamos trabajando con una organización de psicólogos. Entonces, independiente si la película estrena en un súper buen festival, para mí lo más importante es que termina la película y está el contacto de la persona donde puede pedir ayuda. Entonces, para mí eso quizás es más importante que caminar por una alfombra roja, ¿sí? A pesar de que, afortunadamente, mis películas sin ser tan ambiciosas le han ido re bien y hemos estado en alfombra roja, pero creo que no es mi motivación principal. Mi motivación principal es saber que hay alguien en esa sala de cine que después se me va a acercar y me va a decir gracias o me va a decir, me encantaría conocer algo más o podemos conversar un poquito. Como que creo que si le toqué la fibra a alguien, para mí ya eso es como mi recompensa, en el fondo. ¿Y por qué eso es lo más importante para ti? Porque para eso hago cine documental. Si no, me dedicaría a la publicidad, quizás a la ficción o a otro tipo de cine, pero siento que el cine documental es el género que está más vinculado al trabajo social. Y es trabajo social mezclado con arte, que es lo que también me mueve el corazón. Entonces, creo que todo lo que agrupa todo eso es querer contar historias en una obra. Y eso es lo que más me mueve. Entonces, creo que ahí como que junto... De hecho, en mi vida junto todo lo que más amo, que es contar historias, hacer cine y enseñar. Entonces, creo que... Bueno, y viajar. Entonces, como que logro hacer todas las cosas que más amo, pero no por una cosa de mirarme solo el ombligo, sino porque siento que mi real recompensa es cuando veo que le aporto a otro. O alumnos, o público, o algo así. Qué genial. Y gracias por compartir también ese aspecto personal, porque creo que muchas personas que emprenden una carrera artística o gente que decide seguir un camino de emprendimiento, que es un camino lleno de incertidumbre, obstáculos, retos, resistencia en muchos casos, como lo que mencionabas. Y seguro que mucha gente se ha enfrentado a lo mismo, que tal vez los papás o el contexto no te empujan, sino que a veces se ponen ciertas... Se asustan. Se asustan. Creo que la razón y una de las motivaciones más grandes es lograr eso, básicamente. Perseguir lo que más te gusta y más te apasiona de la vida y lograr conseguir que eso se convierta en tu carrera. Entonces, creo que es un gran ejemplo y también un gran aprendizaje que nos has compartido. Así que muchas gracias. Y para ti, ¿cómo va evolucionando ese proceso? ¿Cómo lo has visto cambiar de proyecto a proyecto? Y también, ¿qué te ha funcionado? ¿Y cuáles han sido tal vez las áreas donde más retos has enfrentado, pero has logrado trascenderlos conforme vas avanzando? Sí. Bueno, primero creo que concuerdo mucho con Liz, pero siento que algo que ha evolucionado mucho es como en proyectos anteriores que me da mucho miedo hablar de ciertas cosas o tocar ciertos temas y siento que ahora en estos momentos ya no me da miedo tocar estos temas, ya sean personales o sociales, más que todo personales. Pero justamente ahorita que voy a entrar a mi proceso de tesis, como que en eso estoy pensando durante el guión, que tengo que primero investigar acerca de lo que estoy haciendo, pero arriesgarme a ciertos procesos a los que antes me daba miedo, como la investigación. Siento que eso es algo que va a ir cambiando y todavía se va a ir mejorando con el tiempo. Y una pregunta de seguimiento sobre eso, ¿cómo te estás preparando para enfrentarte ante algo que tal vez te genera un poco de miedo, inquietud, incomodidad, pero de igual manera lo estás haciendo? Yo siento que el proceso de investigación para mí son en general de los que me dan más miedo porque siento que pongo una barrera y digo no puedo, me da como pena, o yo qué sé, hablar con la gente. Y justamente mi tesis va a ser acerca de una niña sorda. Entonces yo digo, pero ¿cómo voy a tocar estos temas sin ser abusiva o sin parecer así como que solo voy a utilizar tu historia y ya? Eso es lo que me daba más miedo. Pero como que si empiezo así, desde un principio, así se va a ver. Entonces como que tengo que ir con una mentalidad de que estoy ahí para contar una historia y ayudar también. Genial. Genial. Y tengo un par de preguntas más acerca del proceso y también cuáles son esos aprendizajes, esas habilidades que ustedes consideran necesarias para alguien que se está adentrando a este mundo. Y mi primera pregunta es ¿qué es lo que más disfrutan del proceso? Puede ser escribir la historia, puede ser la postproducción, puede ser una mezcla, pero para ustedes ¿qué es lo que más les gusta del proceso de escribir y desarrollar una historia? A mí lo que más me gusta es escribir el guión. Pero uno no puede escribir un guión documental sin haber investigado. Entonces todo el proceso de la etapa de desarrollo me apasiona. De hecho, habíamos hablado hace poco, tengo un guión escrito que me demoré muchos años y estoy buscando a un director para vendérselo porque me da pereza entrar en ese proceso porque me gusta mucho más estar desde la etapa investigativa, de la creación, de mirar personajes, de construirlos. Me apasiona mucho más eso que la voz de sonido, por ejemplo, que me desespera porque es muy lenta, hay que tener mucha paciencia y yo soy una persona súper energética. Entonces todos esos procesos que son como ¿nos vamos a morar una mañana en hacer una composición de un cuadro? es como no. Entonces quizás soy mucho más de estar investigando, haciendo, bueno, el docu-reality es hacer una historia en terreno. Eso, el oficio de director de cine, chao. O sea, aquí uno va a buscar la información, crear conflictos, generar diálogo, llegar al canal y decir, listo, aquí está lo que querían. Entonces, como que eso me parece más entretenido, estar dirigiendo y creando en terreno. Por eso me gusta mucho más trabajar con la realidad. A un actor, muy buen actor, tú le pagas súper bien, toma, esto es lo que tienes que decir, esta es la emoción que hay que hacer, todos ya estamos conectados y grabamos. O sea, no quiero menoscabar la ficción, por favor, no me malentiendan. Pero el cine documental tiene adrenalina todo el tiempo, porque todo el tiempo tienes que estar como preparado a que la realidad va cambiando todo el tiempo y cuando tú pensaste que iba a ser tu mejor escena para preguntarle lo mejor a tu personaje, ese día tu personaje no tiene ganas y ese día en el lugar que nos conseguimos llueve. Y ese día, o sea, finalmente eso es la realidad y lo que hoy día hablábamos con los chicos, también déjense sorprender de la realidad, pero no frustrarse porque el día que habían pensado hacer lo mejor no va a resultar eso. Entonces, siento que el reto del documental es mucho más atrevido y esa es la adrenalina que a mí más me gusta. Entonces, si tengo que elegir algo, prefiero quedarme en la etapa de investigación y de guión y si me toca realizar, realizar documental todo el rato. Pero eso. Y creo que hay grandes montajistas que yo los dejo jugar libremente porque hay directores que les gusta estar detrás del montajista diciendo, corta, ahora ponle esto, ahora no sé qué, ahora acércalo. Como que yo prefiero entregarle el guión al montajista y le digo, demuéstrame tu talento, como que prefiero como ir separando las aguas, como ser generosa también en eso porque siento que a veces los directores queremos abarcarlo todo y también hay que saber trabajar en equipo. Creo que eso es clave para hacer película. Eso era otra de mis preguntas, las diferentes habilidades necesarias para poder tener y construir una carrera en el medio. Y para ti, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿tu parte favorita del proceso? Y la segunda, ¿cuáles consideras que son las habilidades o las perspectivas necesarias para poder construir una carrera como un artista emprendedor? Pues yo creo que tengo una mezcla de todo un poquito de los procesos que más me disfruto empezando por el guión porque siento que es cuando la creatividad solo está jugando y puedes escribir lo que sea como que no tienes estos límites de producción aunque después ya están los límites pero en el proceso de guión siento que dejo flotar la creatividad pero también me gusta todo el proceso como de ya estar en grabación y aparte como un poquito la pre porque me gusta mucho escuchar todos los puntos de vista del equipo por ejemplo y así como propuestas que el equipo da y eso me encanta a mí como esa dinámica de equipo pues del grupo y por eso me gusta siempre trabajar con personas con las que conozco y ya conozco cómo trabajan y ¿cuál era la otra? perdón ¿Las habilidades que consideras necesarias para poder formar una carrera como artista emprendedor? Primero pues yo consideraría que mucha creatividad y como disciplina y resiliencia también porque siento que pasan muchas cosas con las que tienes que afrontarlas porque no es tan fácil así como hay suerte y ya siento que pasan muchas cosas a las que tienes que afrontarte Y les hacía esta pregunta porque recientemente aprendí acerca de un esquema donde se hablaba de las diferentes zonas de tu trabajo zona de incompetencia competencia excelencia y genialidad y para mí fue como wow ¿qué diferencia hace estar consciente de cuáles son los tipos de trabajos que mejor responden a mis habilidades y a ese momento donde uno puede pasar horas de horas investigando desarrollando una historia y ni te das cuenta que el tiempo pasa y aunque fuera muy obvio para mí no fue tan obvio y fue una gran realización entonces era algo que les quería preguntar y también compartir creo de la de la autoconciencia de qué es lo que lo que mejor incentiva y potencializa sus talentos y luego tengo una pregunta más antes de pasar a preguntas del público y empezamos esta conversación con un viaje hacia atrás viendo cuáles fueron esos momentos esas personas o historias que las inspiraron a ambas a seguir este camino si pudieran regresar a tener una conversación con esa persona qué consejo le darían acerca de lo que representa perseguir este tipo de carrera es que yo siento que igual hice todo lo que quise o sea me dedico a lo que quiero hago lo que quiero entonces como que si quizás pudiera cambiar las cosas quizás es que ni siquiera yo sabía qué iba a provocar mi trabajo por ejemplo que después de este corto Electra mi papá no me habló como seis meses a pesar de que ustedes no saben todo lo que hay detrás de ese corto pero él se sintió expuesto entonces por ejemplo ese tipo de cosas quizás yo lo habría gestionado de otra forma quizás se lo habría mostrado el primero lo habría conversado primero y todo y bueno que ahí pasó un error súper fuerte porque el día en que yo proyecté este corto con mis compañeros como un espacio como este qué sé yo mi papá llegó de sorpresa entonces evidentemente después mi hermano me dijo que pescó el auto se fue bravísimo y de ahí no me habló mucho tiempo entonces le daría ese consejo a Liz de esa época como cuida bien a tus personajes explícale bien las cosas mi papá hasta ese minuto no entendía lo que es hacer un trabajo autobiográfico bueno después ya con el pacto de Ariana ya lo entendió todo pero en ese minuto quizás no sabía cómo proteger y cuidar a mis personajes estaba muy chica tenía 21 años 22 años entonces me lancé a hacer el trabajo para la escuela pero sin dimensionar como las repercusiones familiares que traía un trabajo y que fue mi primera escuela para después lanzarme con el largo pero en esa primera escuela quizás tampoco tuve un profesor que me explicara que antes tenía que hablar con mi papá de tal forma entonces creo que el consejo que me daría es como proteger a mi gente antes que cualquier otra cosa genial muchas gracias y para ti en mi caso creo que sería más que todo como decirle a mi pasado que quitarse de la cabeza del qué dirán como si hago esto me van a decir que soy no sé qué entonces como quitarse ese miedo y lo mismo que dije anteriormente que arriesgarse a hacer las cosas que normalmente uno no haría y lo mismo y le Gracias.